Sí, como técnico. No, no, vamos a cambiar porque como hemos perdido tiempo, esta canción se llama... Vendame un poco. Os va a sonar, eh, que sea un hit nuestro. Buen día. Por cierto, quien adivine cómo se llama esta canción tiene una maqueta gratis. ¿Una mamada? Una claqueta. ¿Una carpeta? Una mamada. ¡Venga, fiesta! ¡Déselo! ¿Hay alguien que no haya comprado su maqueta ya? ¿Las maquetas las tenéis allí? Todos podéis hacer unas vendas sobre humanas. Empieza a caular, chato. ¡ mystery! Chato, chato! Chato, chato. Chato, chato. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!